Arreglo y proceso. La IP de Damien apunta ahí dentro. Han convertido el sitio en una fortaleza. No conseguiré entrar solo. Bueno, entraré en su red. Vale. Y luego miraremos dentro. ¿No hay una jodida cámara o qué? No hay una jodida cámara o qué? No hay una jodida cámara o qué? Mi madre se cabreó. No me extraña. Lo tenía todo previsto. Tenía los ingredientes. Esperé a que no hubiera nadie en casa. Y luego seguí la receta. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? No parecía muy difícil. ¿Así que todo el lugar ha quedado destruido? Que de los armarios de la cocina destruí el horno me cargue todas las cacerolas. No hay peor cocinero que tú. No hay peor cocinero. ¿Cómo es posible que tengan un Franco? ¿Sabes? ¡Oye, Green! ¡Tío! ¿Qué? ¡Anoche vi a JJ con tu chica, Tronco! ¿Con JJ y el Broncas? ¿Eh? ¡Hijo de puta, tío! Voy a tener que ir a patearle el culo. ¡No tiene gracias! ¡Dios! ¿Sería una cámara? ¡Una cámara, tío! ¡Una cámara, tío! Joder, otro Franco, tío. ¡Una cámara, tío! 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 A ver, 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 por ahí hay una carretilla, lo puedo distraer, pero que tampoco puedo hacer gran cosa, ¿sabes? Voy a intentar. Franco está mirando para allá. Anda bien, bien. La cosa es, ahora, tener cuidado con ese. La cosa es que va a venir. No, no viene, no viene. El Franco va a mirar. Creo que me da tiempo de ir para allá. Eso sale. Hasta aquí no le puedo hacer un finish. No. Me cubro. ¿Qué aspecto tiene? Los Viceroy's han desactivado el CTOS alrededor de Ross y Frimor. Mierda, mierda. Está totalmente redireccionado. Y no es solo el CTOS lo que está desconectado. Toda esta zona, esta gente, parecen los estragos de una zona de guerra. Eso explica por qué Bloom no lo ha arreglado. Bloom tiene dinero para ocuparse de esto. No cuadra. Y no la Frieda. Mira para el otro lado. ¡Oh! ¡No! ¡No es imposible que tapara tanto! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! Se me caen medio año ahí. Si ya el tío había dejado de mirar ya hace tiempo. ¡Me cago en 10! ¿No te ganas? ¡No! ¡Mis cojones! Tienes que abrir por aquí si quieren. ¡Venid! ¡Venid! ¡Cosita rica! ¡Jo! ¡No me los quería cargar, pero bueno! ¡Ese caballo se va a llevar una entre los ojos! El problema es que no vienen, tío. Tienen menos huevos. Pero venga, chachos. Yo sé que son fenómenos y... ¡Joder! Pero... ¡Ese caballo se va a llevar la cabeza para que se la vuele! ¡Adelante! ¡Cubro a todos desde donde estoy! ¡Eso, hecho, hecho, hecho! ¡Ahí! ¡Ese caballo se va a llevar la cabeza para que se la vuele! ¡Mirad allí! Aquí hay uno. ¡Uy! ¡Se ha escondido! ¡Decídete! ¡Decídete! ¡Ni siquiera lo va a ver venir! Creo que debo darme prisa. ¡Mierda, joder! ¡Ya lo tengo en la mira! ¡Vale! ¡Ah! este hombre tiene una suerte y y y y Tengo que tener cuidado con el jodido franco este, a la mínima que me aleje. Tengo que tener cuidado con el jodido. Tengo que tener cuidado con el jodido franco. 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 Con eso bastará Sí, estamos conectados Ahora podrás mirar dentro de Ross y Freeman Gracias por todo esto Lo has hecho muy bien ¿Eh? No me resisto a una buena aventura Supongo que ya está No, no he hecho más que empezar Tengo que entrar ahí, encontrar respuestas y recuperar a mi hermana Y en cuanto tenga tus respuestas, ¿qué? Descubrir quién hizo esto Y asegurarme de que responda por ello Todos los involucrados en la muerte de Lina ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí Vale, hasta pronto Bien Bien A lo mejor me tiene preparado una sorpresa ¿Tobías? ¿Cómo tienes este número? Eres el justiciero Esa es una acusación grave Sí, ahí está la voz del justiciero Me cagué de miedo la primera vez que la oí Oye, tengo algo que puede interesar a alguien como tú He descubierto que la policía está poniendo más armas en circulación ¿De qué me estás hablando? He estado escuchándolos Venden cajas llenas de armas Los secretas La pregunta es ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y quién? Tobías Vale Vale Te enseñaré dónde hicieron las ventas Pero tú tendrás que investigar Aunque a cambio Quiero un reconocimiento en tu manifiesto No tengo ningún manifiesto Lo tendrás A ver Comercio de armas Han dejado varias cajas de envío vacías Diseminadas por la ciudad Cada caja misteriosa contiene herramientas creadas Así como un registro sonoro tirado En la cercanía Encuentro de las nueve cajas Para desbloquear una misión especial Y desvelar el misterio Que hay tras ellas Puedes consultar el número total de cajas Encontradas en tu rueda de progreso Ok El bulto Ojo de la abuela Hola cariño Ya estoy en casa ¿Dónde vas? ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora, sí Vale, mira Entiendo que tengas miedo No lo tengo No lo tengo No me has pedido que me quede Muy bien, pero tampoco que te vayas Vas a tener que esforzarte más Me vendría bien ayuda Me vendría bien tu ayuda ¿En equipo? Claro, en equipo ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca ¿Te ha costado? No Pues vamos Vale Vamos progresando Bueno A ver ¿Qué conseguimos encontrar? Tiene que ser algo gordo Para que salga un cargando Los coches deportivos Te permiten realizar maniobras rápidas Lo que hace de ellos La elección ideal Para Rallyes Por callejones Rallyes La primera vez que lo veo Seguro que la IP está aquí Dentro en las plantas superiores ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras ¿Dónde está? Venga, tío Necesito verlo Fíjate en eso Lo tienen todo personalizado Estos no son los típicos pandilleros Gracias Joder, joder Dofus, hierro, hojot Presión ¿Qué? Así es todavía Bien, bien, bien Armados hasta los dientes Es una fortaleza Es una fortaleza Una jodida máscara Dentsec es una moda pasajera Yo soy el maldito futuro Se lo tiene bien creído Hay alguien Quiero mirar a ver si están Vale Están hablando Tranquilamente ¿Qué? ¡No, córtete! Hay que esperar a que vuelva 19 años, tío ¿Cuántos años tenés? Venga, ya Si no haces que deje de llorar, te juro que... Vale, aquí hay que tener el cuidado Desde que tal... Por aquí... Vale, al darle una vequí va a venir por aquí Vamos a dejar que venga por aquí Venga por aquí Esto conduce por aquí Ya tenemos ese activador Y... ¡Wala! ¡No eres más tu mierda! ¡Te he pillado! Far... Far Cry 3 Blood Dragon ¡Qué guay! Un gran juego, la verdad Bueno, gran DLC va bien DLC, juego independiente ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Mira! Si lo que te pasa es que no voy a... No te vas a salir con la tuya ¡Otra vez! ¡Eso es! Desde la pieza... Conecta ahí el lector Analiza las tarjetas de la persona Y luego manda los datos por wifi ¡Eso! Menos mal que no se tarde en modificar este trasto Y actualizar las máquinas para las nuevas tarjetas con chip ¡Tú tranquilo! ¡Está controlado! ¡Estamos más al día que cualquier ley! Como dice Irak, adaptarse o morir ¡Esa es la clave, tío! ¡Mierda! ¡Ey! ¡No se funda! ¡Ey! ¡Se callado! ¡Vamos! ¡Sí! Me está pegando Es una mujer maltratada Me está pegando Joder, esto duele tía, porque es familia Pero el chaval es blando No estoy hablando de los más de trescientos que lleva tampoco Joder, se lleva mucha mierda de los UB Y se lleva aún más mierda de la buena Joder, si no estuviera mi colega para pararme Creo que habría mandado ya a ese mamón Mira, parece que tiene mi apoyo, pero no, no sé cuánto tiempo más lo voy a aguantar. Vale, ahí hay dos. Gracias por ver el video.